Así es, en efecto, hoy en horas de la tarde acá en las instalaciones de la OPEAP se reunió la comisión para definir algunos puntos importantes luego de que cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotoblús fueran incluidos en el decreto de emergencias para apoyar a los productores luego del paso del huracán Oto. ¿Qué dijeron tanto Román Chacón, secretario general de la OPEAP, como Roger Montero, quien es el director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería? Escuchemos a continuación. La satisfacción de poder estar incorporado dentro del decreto es muy valioso, muy importante para nuestro cantón y por supuesto que hay un trabajo institucional tanto con el MAC, con las agencias, con las municipalidades, repito, y con el Instituto del Café también, con el CNP. Me parece que hay un trabajo que se aborda para buscar canalizar alguna ayuda hacia los productores afectados. A partir de que se nos comunica la inclusión de los tres cantones de Cotoblús, Buenos Aires y Pérez Celedón en el decreto de emergencia, pues empezamos a tomar una serie de medidas. Básicamente la sesión de hoy busca generar la propuesta que estaríamos presentando a la jerarquía del sector agropecuario para que se negocie con la Comisión Nacional de Emergencia. Básicamente hoy hemos analizado las actividades productivas más afectadas en esos cantones. En esta reunión se definieron los pasos a seguir. Se esperaría que el próximo 8 de mayo ya se cuente con la información necesaria que se va a estar haciendo tras el análisis en campo para determinar el plan estratégico que será presentado a la Comisión Nacional de Emergencias. La próxima reunión está prevista para el 12 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Nosotros por supuesto vamos a estar dando seguimiento a este tema aquí en SNSUR Noticias. Regreso al estudio con más información. De la Comisión Nacional de Emergencia.